¡Hola, hola hermosa comunidad mágica! Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Que esta semanita haya sido una semana un poco más relajada, aunque sé que algunos tuvimos como la energía medio extraña y medio bizarra. Pero bueno, es parte de la adaptación de todos los cambios que se están haciendo, pero sobre todo a regresar a ciertas rutinas, ¿sale? Entonces no se me preocupen, van a ver que vamos a ir agarrando poco a poco todo esto que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿sale? Por otra parte, quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron al en vivo de Tarot el día miércoles. Estuvimos ahí padrísimos, disfrutamos mucho de la dinámica. Y también les comento que estoy regalando velaciones para las personas que se quedan hasta el final. Estamos haciendo un pequeño sorteito bastante divertido, por cierto. Y creo que eso también les puede ayudar un poco, ¿sale? También dentro de la transmisión les comenté que si llegábamos a los 5 mil suscriptores, vamos a empezar a hacer las transmisiones en vivo más continuas. Entonces espero que le echemos ganas y vamos por más suscripciones, más likes y sobre todo más comentarios, que me encanta leerlos. Pero bueno, por lo pronto, les recuerdo que esta semana en cuestión a lo que es el tema de comunicación, vamos a estar muy receptivos, pero también vamos a estar un poquito agresivos en el sentido de que no vamos a dejarnos cuando una situación no sea cómoda para nosotros. Entonces vamos a echarle todas las ganas para que estas energías que se están moviendo en nuestro entorno traten de ser lo más positivas posibles para activar la atracción de cualquier tema que estemos buscando, ¿ok? Y no solamente de dinero, de cualquier tema. Muy bien, por lo pronto, pues vamos a empezar con nuestros horóscopos semanales según el tarot. Muy bien, vamos a empezar contigo, Aries. Bien, Aries, van a ser días en los cuales vas a estar muy movido, va a haber algo de movimiento y de ajetreo en tu entorno, ¿sale? Pero también es importante que te fijes en tu parte emocional porque te estás cerrando un poquito y no estás disfrutando de las cosas que están pasando en tu entorno. Me estás perdiendo un poquito el equilibrio. Sin duda alguna, esta semana también tuvo mucho que ver porque algunas cosas que tenías planeadas hacer o trazar se movieron o simplemente no sucedieron. Entonces eso nos bajó un poquito la energía y nos bajó un poquito el optimismo. Pero hay que tratar de echarle muchas ganas porque esta semana pinta para estar muchísimo mejor y que puedas estar más enfocado. Pero sí es necesario que tomes cartas en el asunto y que tengas esta parte de confianza. No solamente en ti, sino en lo que está pasando en tu entorno para que te puedas desenvolver mejor, ¿ok? Llegan mensajes por ahí y a lo mejor no van a ser los mejores, pero sí te van a dar un punto de vista que sobre todo en estos momentos necesitas para agarrar un mejor enfoque para ti, ¿ok? Bien, en cuestión de lo que es tu economía, vamos a estar bien, pero sí nos va a costar un poquito de trabajo establecerla y sobre todo volverla a concretar. ¿Sale? Entonces te recomiendo que estos días trates de estar tranquilo. Ya te había dicho que estamos trabajando bajo mucha tensión y bajo mucha ansiedad. Si tú te sigues manejando sobre esa misma línea, también tu economía tiene que ver. Entonces hay que tratar de estar lo más tranquilos posible para que todo pueda fluir mucho mejor. Bien, Tauro. Ok, Tauro. Se vienen algunos cambios y algunos movimientos. Sin embargo, esto ha sido provocado porque no tomamos las decisiones más asertivas en cuestión a lo que nos estaban diciendo. Nos estamos dejando influenciar mucho por lo que está pasando y lo que están diciendo en nuestro entorno. Y esto nos está causando cierta merma y no nos está permitiendo avanzar. Sobre todo que no logremos los objetivos que te habías trazado tan meticulosamente. Aún estamos a tiempo para poder tomar decisiones importantes y poder buscar un equilibrio y sobre todo agarrar una fuerza implacable. ¿Ok? Entonces lo puedes hacer, pero si es necesario que te me levantes. Sí entiendo que a lo mejor ahorita hay mucha bruma dentro de tu mente y dentro de tu cabeza. Pero bueno, vamos a dejarlo del pasado en el pasado y hay que continuar. Hay que seguir caminando para que las cosas puedan fluir muchísimo mejor y que puedas estar más tranquilo. ¿Sale? Pero como te comento, vamos a encontrar un punto de equilibrio bastante importante en estos días que te van a dar la posibilidad de abrirte. Solamente te recomiendo otra vez que no confíes mucho en lo que están hablando acerca de ti. Porque eso nos distorsiona nuestra realidad. ¿Sale? En cuestión a lo que es tu economía, mi querido Tauro. Sigue un poco lenta. No es que esté mermada. Sigue un poco lenta. Pero volvemos a lo mismo. Es en base a las decisiones que no tomamos de una manera muy óptima o muy asertiva. Esto quiere decir que tienes que enfocarte más en la manera en cómo estás actuando y la manera de lo que estás diciendo o cómo estás hablando. ¿Sale? Hay que pensar antes de actuar. Eso es bien importante y eso es una lección que vamos a ocupar mucho estos días. ¿Sale? En cuestión a tus emociones y sentimientos, vamos a estar un poquito abrumados, vamos a estar un poquito desconcentrados, pero vas a ver que vamos a agarrar mejor piso o una mejor base para que te puedas desenvolver. Géminis Ok, Géminis Esta semana es una semana en la cual tenemos que trabajar en tuyo interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya te demostraron muchas cosas y muchas personas que realmente no están ahí al pie del cañón contigo. Y no debes enojarte, al contrario, debes agradecer porque son personas que te están causando mucha, mucha, mucha merma, ¿ok? Solamente que te sirva de elección para que no confíes al 100%. Si bien te has vuelto una persona muy selectiva conforme ha pasado el tiempo, sí hay que ser todavía más selectiva en cuestión a quién, con quién nos vamos desenvolviendo, sobre todo en nuestros proyectos y en las cosas que tenemos en el fondo. Tenemos muy buenas amistades, pero no te estás enfocando bien en ellas. Si ya te sientes traicionado y decepcionado de muchas cosas que están en tu entorno, entonces yo te recomiendo que te des una pequeña pausa y un pequeño descanso para que puedas ver las cosas con un poquito más de claridad y no te sientas invadido o agredido por todos, ¿ok? Esta semana también va a ser una semana de un movimiento transitorio un poco lento, pero es normal porque se van a estar reajustando algunas cosas en tu entorno. En cuestión de lo que es tu economía, esta semana te vas a sorprender, ¿ok? Porque se vienen muy buenas noticias, te va a caer un dinerito que tenías por ahí pendiente que incluso puede ser que ya se te había olvidado. Ya sé que en cuestión de lo de las cuentas y en cuestión del dinero eres muy meticuloso también, pero este dinerito que te va a caer seguramente te va a alivianar un buen rato, ¿ok? Cáncer. Ok, cáncer. Esta semana aflojaste un poquito el movimiento y hay algunas cosas que se están acomodando que no habíamos versificado o no habíamos tomado en cuenta con anterioridad. Entonces, ¿recuerdas que te había comentado que era importante que te fijaras cómo estabas haciendo y cómo estabas trazando tus proyectos? ¿Por qué? Porque hay personas que están abusando de tu confianza y es necesario que pongamos límites, ¿ok? No es que no puedas hacer negocios o no es que no puedas hacer relaciones con estas personitas, pero sí es necesario que pongas límites para que no corrompan tu templanza, ¿ok? Sobre todo para que te sientas un poquito más tranquilo con lo que estás haciendo y que también te sientes seguro y sobre todo realizado con cada una de las decisiones que estás tomando, ¿sale? Entonces, esta semana tienes que trabajar un poquito más ese sentimiento y sobre todo esa intuición, porque me queda claro que de repente llega a ti de tin, 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 no hagas esto, tin, 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 no hagas el otro, tin, 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 no hagas aquello. Pero traes tantas cosas que hacer, tantos pendientes que de repente es, ah, ¿qué iba a hacer? Y se te olvida, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en todo lo que estás realizando. En cuestión de lo que es tu economía, vamos a estar bien, vas a poder sacar los pendientes que tienes estos días sin mucho sacrificio, porque sin duda alguna sí hemos estado moviéndolos mucho. Lo que sí te recomiendo es que te enfoques en ti, ¿ok? Porque de repente le cargamos un poquito la mano a las personas que están en nuestro entorno pensando que nos van a poder ayudar, no resolver, pero sí ayudar. Y la realidad es que no es así, ¿ok? No siempre pongamos todos los huevos en la misma canasta, hay que diversificar. Bien, Leo. Ok, estos días definitivamente han sido bastante buenos para ti, porque te has logrado enfocar y sobre todo encaminar y resolver los pendientes que traías, ¿ok? Sin duda ha sido una lucha bastante fuerte y bastante constante, sobre todo con cosas emocionales, que entiendo perfectamente bien que nos cuestan un poquito de trabajo, pero me queda claro que ha sido satisfactorio, ¿ok? Estos días han sido días bastante fuertes, hablando emocionalmente, pero son la preparación para cosas mejores. Acuérdate que todo lo que sembramos tiene finalidad su cosecha y creo que esta siembra que has estado haciendo constantemente pronto va a tener frutos, ¿ok? Te recomiendo que esta semana también empieces a tomar acción bajo los esquemas de planes que habías estado haciendo, ¿sale? Sobre todo en tu parte emocional, no permitas que el mundo te colapse, enfócate, concéntrate y ve directo hacia el problema, porque seguramente estos días vas a sentir un poquito, te vas a sentir un poquito abrumado o abrumada en cuestión de que no están saliendo las cosas como tú pensabas. Pero la realidad es que sí, has tenido buenos resultados, pero hay que elevar muchísimo más esa energía positiva para causar un mayor impacto. Hay que tener cuidado también con las personas que están en nuestro entorno que se están aprovechando de que tu energía esté a lo mejor un poquito fluctuante, a veces muy arriba, a veces muy abajo. Y ahí es cuando recibimos los ataques energéticos. Entonces, hay que elevar mucho, mucho nuestra energía, sobre todo para que no te sientas tan cansado, porque sí has estado un poquito cansado estos días, ¿sale? En cuestión de lo que es tu economía, mi querido Leo, va a estar muy bien. Has estado trabajando bastante duro, pero te recomiendo que no hagas gastos innecesarios, ¿ok? Porque de repente por ahí nos va a vislumbrar, nos van a llamar mucho la atención muchas cositas. Y sí, es un hecho de que has estado trabajando muy duro y te lo mereces, pero vamos a esperarnos un poquito más, ¿sale? Para que no te salgas de equilibrio en todo lo que has estado haciendo. Y por último, Virgo. Ok, Virgo. Una semana con muchos contrastes, ajá, en la cual has tenido días con la energía y el pensamiento muy optimista, pero también días en que dices, híjole, de verdad, hoy no tenía por qué verme levantado. Pero estamos bien, hay que seguir trabajando en tus metas y tus objetivos y estamos casi, casi, este, a casi nada de cerrar el año y todo te va a dar una recompensa bien fuerte. Vas a poder tener todo eso que tanto has luchado y sobre todo eso tanto que has querido, ¿ok? Se vienen muy buenas noticias para ti, sobre todo en el ámbito local, laboral, perdón. Vas a estar muy bien, vas a estar, estás emanado con mucho poder, vas a estar muy empoderado y te vas a sentir muy a gusto y muy tranquilo con todas las acciones que estás logrando y que estás haciendo. Entonces, hay que seguir trabajando mucho en elevarnos para que puedas estar en tu punto cúspide, ¿sale? En cuestión de lo que es tu economía, también vamos a estar bien, también vamos a recibir noticias importantes, pero sobre todo esta semana te recomiendo mucho el tema de la inversión, ¿ok? Te recomiendo que si tienes por ahí un dinerito que dices, me gustaría cómo crecerlo o ver qué hacer para que este pueda darme un poquito más de rendimientos, esta es la semana para que lo puedas hacer, ¿ok? Solamente te pido que tengas algo de tolerancia porque si vas a andar un poquito susceptible. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarme en otro dominguito de tarot. Recuerden que los estoy esperando por ahí a que me escriban, me encanta estarlos leyendo. Tenemos dinámicas también en Instagram y en Facebook, recuerden, ¿sale? Pero por lo pronto vamos a seguir subiendo videítos de rituales. Platíquenme en los comentarios sobre qué quieren que suba y yo con muchísimo gusto. Por lo pronto recuerden que les invito a que se suscriban a las personitas nuevas, que le den like al videíto y sobre todo que le den a la campanita para que el señor YouTube no se esté avisando de los nuevos videos que estoy subiendo para ustedes. Pero por lo pronto les deseo mucha paz, salud y armonía. Y acuérdense que no están solos. Yo les abrazo el alma. Gracias. 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 Gracias.